Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin. Estamos cayendo, hemos tenido un fin de semana bastante malo, bastante malo para lo bien que acabó el viernes aguantando muy bien las caídas de las bolsas en estos dos últimos días, sábado y domingo. Hemos perdido lo que debería haber perdido el jueves y viernes con la caída de las bolsas, pero pensábamos nosotros que al no haber caído el viernes que aguantaría mejor. Así que nos hemos ido para atrás. Es verdad que durante el día hemos tenido un rebote muy fuerte. Si nos fijamos en el gráfico horario vemos que ha habido un momento en el que ha habido un repunte muy importante en el que nos hemos puesto por encima de 28.300 en dos horas. Pero se ha vuelto a ir hacia abajo otra vez y está en esa zona baja, yo creo que con un poco de miedo a cómo habrán los mercados tradicionales. Los mercados tradicionales no están marcando caídas bruscas, o sea que no deberían empezar muy mal y el Bitcoin pues tampoco debería ir mucho a peor. Ya hemos comentado a la mañana que Peter Schiff había dicho que esta semana nos vamos a desplomar a 20.000. Peter Schiff hay que decir que nunca ha acertado nada con Bitcoin, que siempre que he hablado ha ocurrido exactamente lo contrario. Es decir, cuando siempre si analizáis todos los tweets de Peter Schiff cuando se pone extremadamente negativo suele ser justo un día antes, un día después o dos días antes, dos días después de que el mercado marque los mínimos. Así que a mí me da cierta confianza. El hecho de que no haya acertado nunca también nos quiere decir que las probabilidades de que caiga al precio que le ha dicho son hasta ahora bajísimas, o sea casi cero. Porque nunca ha acertado, o sea sería la primera vez que acierta. Hombre, alguna vez puede sonar la flauta de casualidad, pero sería la primera vez que acertase. Así que me da bastante confianza en que siga con su racha de 100% de no aciertos. Y espero que la bolsa además esta semana rebote porque las últimas tres caídas han sido muy fuertes. Esta semana seguramente en Estados Unidos se subirán los tipos de interés. La caída de la semana pasada evidentemente lo que estaba descontando era eso, por eso cayó tan fuerte. Porque en un principio se estaba pensando que la subida de tipos de interés podía ser del 0,25%, pero con el dato de inflación de la semana pasada, pues el mercado ha empezado a descontar un 0,5% de subida de tipos de interés. Por eso ha bajado estos últimos días de la semana pasada. Entonces al estar ya descontado eso, cuando ocurra, en el momento que se sepa que ya suben el 0,5%, como ya está descontado, en teoría debería rebotar y fuerte las bolsas. Pero esa es la teoría. En la práctica lo iremos viendo durante la semana qué es lo que ocurre. El mercado de criptomonedas también está marcado por la preocupación sobre Ethereum. Ya comentamos el otro día que el mercado está bastante preocupado porque es lo que pasará con el paso a Proof of Stake, qué pasará con todos esos mineros que se quedan colgados ahí. Sugerimos la posibilidad de que ocurra algún evento impredecible, como el hecho de que se pudiese crear otra moneda adicional que intentase hacer lo mismo que hace Ethereum con el Proof of Work que Ethereum va a descartar, con lo cual le daría el mismo porcentaje de seguridad que tiene ahora Ethereum. Lo que pasa es que tampoco sé si el proyecto sería muy viable si siguen teniendo también comisiones como las que tienen hasta ahora Ethereum. O sea que bueno, está el mercado muy incierto. Lo que es claro es que están castigando bastante a Ethereum estos días y eso está arrastrando mucho a la Saltcoin y por rebote un poco también a Bitcoin, evidentemente. Aparte de que los mercados tradicionales no ayudan, pues el resto de mercados de criptomonedas tampoco ayudan en nada a Bitcoin. De hecho, yo creo que le perjudica bastante, como hemos comentado varias veces. El hecho de que haya tanta Saltcoin y el hecho de que la gente haya desviado mucho dinero hacia Ethereum y hacia otra Saltcoin comparándolo con Bitcoin, pues ha perjudicado bastante a Bitcoin. En ese sentido. En el sentido de que además lo equiparan con el resto de criptomonedas y no tiene nada que ver con el resto de criptomonedas como hemos explicado en esos vídeos básicos que estamos grabando. Bien, quería comentaros también una cosa interesante. Es de un juego, de un juego de NFTs. Porque va a salir una venta de NFTs de ese juego en Binance y va a salir además dentro de poco. El juego es League of Kingdoms. Es un juego de estrategia. A mí me gusta el juego, pero no porque se pueda ganar dinero con él, sino porque es un juego que es entretenido. Yo creo que hay que enfocar estos juegos que están saliendo con NFTs desde ese punto de vista. Desde el punto de vista que si te gusta para jugar, pues bien. Si ganas algo, estupendo. Pero si no ganas nada, pues tampoco. No creo que haya que volverse loco con este tipo de juegos. Hubo un boom enorme con el tema de Axie Infinity, que sí, hubo una época en que se ganaba mucho dinero. Pero yo creo que estos juegos que están saliendo nuevos con NFTs hay que plantear solo de la manera en la que, si te gusta el juego y vas a pasar un rato, pues si encima ganas algo adicional bien y si no, pues no pasa nada. Si te lo planteas desde ese punto de vista no tiene por qué haber ningún problema. El problema es cuando la gente invierte mucho dinero pensando que se va a forrar en un juego de estos y luego el juego va mal como Axie Infinity y pierdes un montón. Pero si te limitas a jugar porque te entretiene y haces una pequeña inversión quizás en alguna cosa del juego, pues si va bien bien y si no, pues no pasa nada. En principio ahora mismo estamos en una mala época para todo esto. Así que bueno, no sé si saldrá muy bien o no saldrá muy bien. Pero quizás dentro de dos años vuelva el boom de estos juegos y la cosa pinte de manera diferente. Bueno, lo que hay es una salida de NFTs de este juego. Ya os digo, es un juego de estrategia. Que son reinos, cada persona tiene como un castillo, estás en una tierra. Las tierras se venden en fragmentos. También ya ha habido ventas de tierras de este juego anteriormente. Ahora se están vendiendo dragones que también van a formar parte del juego. Y estos son los que... los dragones son los que se van a vender ahora en Binance. Ya se vendió alguno fuera de Binance, pero en Binance se van a vender algunos. Y empieza dentro de muy poquitas horas, el día 13. Ahora os lo explicaré. Nos dice que hay 10.000 dragones Genesis que se están vendiendo. Y que en Binance se venderán 2.000 de ellos en esta colocación que va a haber estos días. Los dragones estos en teoría... bueno, en teoría no, y en la práctica. Van a minar una moneda dentro del juego que se llama DSA. Y estos dragones Genesis, que serán únicos por ser los primeros, tendrán más capacidad de minar esas monedas dentro del juego. Después podrá generarse más dragones cruzando estos dragones, o sea, criando dragones nuevos, pero no tendrán las mismas características que los dragones Genesis. Bueno, hay muchas características dentro del juego que intentaré explicar mañana un poco más, porque tampoco tengo tiempo ahora mismo de explicaros todo en qué consiste todo el juego. Simplemente os lo quería adelantar porque el proceso de venta en Binance empieza dentro de pocas horas. Fijaros, este es el periodo que hay, desde el día 13 del 6 a las 00 UTC, es decir, dentro de 2 horas y 49 minutos y 13 segundos, se empieza este periodo de preparación. Se van a calcular las BNB medias que tienen. Hay un sistema que aquí lo explica, que tampoco lo voy a explicar dentro, porque si no nos tiraríamos una hora explicando cómo funciona, pero que mañana haré un vídeo específico de esto para explicarlo un poquito más en detalle. Ahora solamente quería que lo supierais para que el que esté interesado, cuando mañana haga el vídeo explicativo, pues pueda enterarse exactamente cómo funciona todo. Hay un periodo de suscripción que empieza el día 15 y termina el día 16 a las 9 UTC. Empieza el día 15 a las 2 UTC y termina el día 16 a las 9 UTC. Y después la distribución. Y aquí os explica cómo se hace eso, ese periodo de suscripción, de cálculo y de distribución. Y lo que se venden son huevos de dragón. Hay dos tipos, unos normales y otros legendarios. Evidentemente unos tienen más valor que otros. Cada uno tiene 7 características o 7 genes que caracterizan al dragón y que le dará unas cualidades o otras dentro del juego, que ya explicaremos en su momento. Vamos a sortear además 5 de estos NFTs. Lo haremos en el vídeo de mañana en el que haga específico del juego. 5 NFTs para la gente que rellene un formulario que os presentaré mañana. Y nada, lo dicho, os quería mostrar eso porque es un juego que está bien para entretenerse, para mí me gusta. Y no sé si alguno está interesado en comprar estos NFTs, pero por lo menos ya os digo, vamos a hacer un sorteo de 5. Y yo creo que cuando os explique mañana un poquito cómo funciona, al que le interese puede participar aquí en Binance. Ya sabéis, hay 2.000 y al final os explicaré un poquito cómo funciona el sistema de participación. Y nada más, mañana especificaré un poquito más, ya os digo. Porque quería simplemente comentaroslo para el que esté interesado, mañana esté atento y porque empieza dentro de 2 horas. Así que el que quiera participar ya puede entrar en Binance, leer cómo se participa y puede ya ir preparándose para este periodo de venta y de suscripción. Que lo primero, ya os digo, es tener BNBs en la cuenta y harán un cálculo medio de esas BNBs y os darán unos tickets para poder participar. Los tickets no os garantizan que vayáis a poder comprar un dragón porque igual hay más gente queriendo comprar que los dragones que se venden. Pero si no, si no hay más gente de los que quieren comprar, pues sí podrás comprarlo. Así que ya veremos a ver qué tal de demanda anda porque ahora mismo como el mercado está tan mal, pues igual tampoco hay mucha demanda. Y sí que os permite comprar fácilmente, no lo sé. Está complicado saber si estas cosas ahora mismo tienen mucha demanda o no tienen mucha demanda. Bien, bueno, el precio, por cierto, son 100 locas y loca más o menos está a un dólar o por debajo del dólar, para que sepáis más o menos. Bien, vamos con el resto del mercado. Una vez dicho esto, tenemos ahí, ya os digo, Bitcoin perdiendo un poquito los mínimos anteriores. En teoría eso es malo, pero como decíamos al final del vídeo de la mañana, esto también en máximos funcionó de esta manera. Es decir, se marcó un máximo, después estuvimos corrigiendo un poquito desde ese máximo. Volví a subir marcando un máximo superior al anterior y si recordáis en aquel momento comentábamos nosotros, no tiene la suficiente fuerza, está rompiendo sin fuerza, está rompiendo la alza sin fuerza. Recuerdo aquel vídeo perfectamente porque mucha gente además comentó justo, pero ¿cómo que está rompiendo sin fuerza? Si esto se va a 100.000, no sé qué. Bueno, pues aquí estoy pensando en exactamente lo mismo, pero al revés. Aquí está cayendo sin fuerza. No está cayendo con ganas, está cayendo porque el mercado está cayendo mucho, el mercado tradicional y esto pues también se ha ido para abajo, pero no está cayendo con ganas, no está desplomándose, no está viendo las velas demoledoras que vimos en el año 2018, cuando perdió los 6.000, la zona de los 6.000, o sea, no está cayendo con fuerza, está cayendo con poca fuerza y es posible que estemos haciendo algo similar a lo que hizo en máximos, pero ahora en mínimos. Es decir, caer un poquito por debajo de los mínimos anteriores con poca fuerza para inmediatamente empezar a recuperar y empezar a subir. Para mí, ya os digo, estamos en una zona de suelo desde mi punto de vista. ¿Qué cae más? Pues da igual, si yo voy a seguir haciendo la misma estrategia, voy a seguir comprando, o sea que no hay ningún problema por eso, pero que lo dudo, y más diciendo Peter Schiff que nos vamos a 20.000, porque ya os digo, no ha acertado nunca, sería mala suerte que justo ahora vaya y acierte, ¿no? Cuando nunca, nunca, nunca ha acertado. Es el indicador más fiable que he conocido nunca. Todos los indicadores fallan como escopetas de feria, pero Peter Schiff es que hasta ahora no ha fallado ninguna vez, ¿no? Quizás alguna vez falle y se estropee el indicador perfecto que ha sido hasta ahora, pero hasta ahora no había fallado, así que no tiene por qué acertar ahora, ¿no? Bien, vamos con un pequeño repaso con la salcoin, aunque tampoco hay mucho que decir, ya os digo, mercado muy castigado, como Ethereum está muy mal, pues la salcoin, si Bitcoin ni siquiera es capaz de sobreponerse a este comportamiento negativo de las bolsas y el comportamiento negativo de Ethereum, pues la salcoin menos, ¿no? Tenemos a Oneinch, por ejemplo, que lleva un montón de días con caídas, hoy está intentando no perder, está subiendo un 0,33%, pero es que tampoco sería un alivio cerrar con un 0,33% arriba cuando llevo una caída tremenda en las últimas 10, 12 jornadas, ¿no? Fijaros qué caída, ya llevaba mala racha hasta aquí y desde aquí hasta ahora ha caído un 23% en los últimos días, o sea, una cosa tremenda. Aave también muy mal estos últimos días, aunque la vela de hoy nos está dejando mecha por debajo y está intentando recuperar, Cardano también mal, a pesar de que tiene un fundamental a final de mes. Evidentemente si el mercado se da la vuelta será de las primeras en subir Cardano, porque no ha descontado del todo ese fundamental y estamos a día 12, todavía queda bastante tiempo, pero claro, en mercado bajista pues no se está comportando bien. Daros cuenta que en otra situación cualquiera, en un mercado normal, con la actualización que tiene Cardano estaríamos subiendo un por dos ya, desde los precios que iniciasen el movimiento y en este momento pues vamos a una subida bastante prudente y bastante poca. Esto es la diferencia entre el comportamiento cuando el mercado está bien y el comportamiento cuando el mercado está mal. Cuando el mercado está bien cualquier tontería de noticia que salen de cualquier altcoin le hace subir un 40% y ahora noticias buenísimas pues no subes ni un 10% porque no puedes ir contra la tendencia general del mercado. Ese es el comportamiento de los mercados siempre. Bueno, Algorand subiendo un poco, lejos de la línea bajista todavía, lejos de superar la resistencia de los 1.380, que sería la siguiente zona importante. Atom un 1,92% bajo la línea bajista, aunque hoy rebota un poco. AVAX sigue con caídas un 4%, no termina de encontrar suelo. Parecía que estos días había terminado ya el movimiento bajista, pero los últimos tres días han vuelto a reanudar ese movimiento. AXS, juego de NFTs, ejemplo de juego que ha ido a peor y a mal. De juego este otro que os he hablado, tampoco se sabe muy bien la economía cómo va a quedar porque todavía están en proceso, o sea, todavía ni siquiera se puede utilizar los dragones ni nada. Están todavía creciendo, entonces cuando el juego ya esté activo, se podrá intuir más o menos si la economía puede ser sostenible, no puede ser sostenible. Por eso estas inversiones al final son prácticamente pues inversiones de capital riesgo todas, que pueden salir muy bien, que luego pueden ir muy bien, pero también pues depende de cómo se desarrolle el proyecto, pues igual van mal. Así que ya sabéis, no son consejos de inversión, cada uno que tome las decisiones que crea convenientes respecto a todo, cualquier inversión, y en esta en concreto pues también, ¿no? Bueno, Band bajando un 10%, pierde todo lo que había ganado el día 9, en 3 días ha perdido todo otra vez. Había cogido muy buen aspecto técnico, pero ya hemos visto que el mercado no está para bromas. BNB subiendo un 0,83%, de las más sólidas de todas, como veis. Bueno, también supongo yo que esto le ayuda, el sacar cada 2x3 alguna cosa de estas, una venta de NFTs, un launchpad... Al final BNB siempre tiene algo activo y siempre hace que la moneda pues tenga utilidad, porque ya os digo, se va a utilizar para esto. En el periodo de este de preparación vas a tener que tener BNBs, o sea que todo eso ayuda a que la moneda pues tenga este comportamiento tan sólido, ¿no? En un momento en el que el mercado está mal, porque fijaros dónde está, en la parte alta, porque hay que echar zoom para ver exactamente dónde estamos, aunque en el corto plazo puedas ver volatilidad, esto está en la parte alta y sigue aguantando bastante fuerte arriba, y es por toda la utilidad que le dan al token, ¿no? Con todo tipo de cosas como esta, por ejemplo, que hemos comentado. CHR en positivo, bien, le da la vuelta a la vela de hoy que era bastante negativa, seguimos viendo potencial en CHR para cuando el mercado esté un poquito mejor, y lo mismo en Chiliz, 1,36% arriba en este caso, y también le vemos potencial para cuando el mercado esté mejor, y cuando sea capaz de superar esos 412 con claridad. DOT mal, sigue sin repuntar, las velas de ayer y de entes de ayer fueron muy malas, y hoy tampoco reacciona, se queda otra vez en el mismo precio de cierre de ayer más o menos. ELRON también muy mal, un 6,5% abajo, lleva una racha muy negativa también. ETHERIUM sube un 0,20%, ya llevaba muchos días también cayendo seguidos, y de momento se ha frenado en esa caída, pero está por debajo todavía de una zona muy importante, y sigue teniendo, pues eso, el abismo bajo sus pies, porque hasta los 0,046-34 no hay ningún soporte interesante, o sea, no hay ningún soporte fuerte ni nada. Tiene ahí un hueco en el gráfico, entre esa zona en la que está ahora, y los 0,046-34, muy peligroso, ¿no? Y que, al final, no me gustaría que cayas hasta ahí, porque entonces seguramente seguiría arrastrando a Bitcoin un poco, ¿no? Porque no puedes obviar cuando el mercado de criptomonedas tiene una moneda que está tan castigada y con tanta incertidumbre, y encima siendo la número 2, el resto del mercado, pues siempre se ve afectado, ¿no? No debería, porque Bitcoin al final es otra cosa diferente, pero, no sé, es como que utilizan un poquito también ese miedo de la gente para mantener Bitcoin ahí abajo también, ¿no? Aquí tenemos una subida muy fuerte, 153%, esto seguramente habrá tenido alguna razón fundamental, ya venía subiendo los últimos días de manera brutal, fijaros, había pasado desde la zona de 319 a casi multiplicar por 2, 573 marcó ayer de máximo, y hoy, pues un 150% arriba, o sea que seguro que hay ahí un fundamental detrás muy claro. Está claro que ahora, cuando alguna empresa de estas aquí de fundamentales muy buenos, el potencial de subida que tienen es enorme, porque están tan por los suelos, que a nada que sea una noticia positiva para el proyecto, las subidas pueden ser de esta manera, ¿no? Brutales, como hemos visto en FLM. Bueno, hace mucho que no vemos gala, vamos a ver cómo están los metaversos, que hace mucho que no veo. Como veis ha seguido cayendo, a pesar de que ya parece que están en una zona en la que podía estar, iniciando una acumulación, pero que se esté iniciando una acumulación no quiere decir que vaya a subir inmediatamente, porque aquí también, si recordáis, decíamos que estaba en periodo de distribución, y fijaros todo el tiempo que tardó en empezar un poco a caer, tardó más de un mes, en empezar un poquito a decantarse por una pequeña corrección, después rebotó y después ya vino el movimiento bajista, pero el hecho de que estemos en acumulación, lo mismo, no dice que vayamos a rebotar inmediatamente, sino que estamos en un periodo de un tiempo en el que va a estar en esa zona, arriba y abajo, arriba y abajo, hasta que se haya acumulado lo suficiente y empiecen a recuperar algo, ¿no? Pero los boom de los metaversos pasaron y seguramente hasta dentro de un buen tiempo no volverá a haber otro boom de los metaversos. IOTA subiendo un 1,7%, era de las que parecía que tenía ganas de subir antes de esta última caída, y bueno, por lo menos solo ha caído fuerte dos días y parece que ya empieza otra vez a rebotar. Un proyecto que yo veo bastante interesante y que sí que puede irrumpir con bastante fuerza en todo cuando funcione bien la cadena. 3,20% de bajada de Cava, que también lleva varios días malos y eso que estaba en una disposición muy buena para haber atacado los 956, pero no lo hizo, el mercado se fue para atrás. KSM también muy mal, siguiendo el mal comportamiento de DOT también. Nier, a ver, aquí la tenemos bajando un 1%, no es mucho, pero la pinta es mala, se ha alejado de la línea de tendencia bajista, no fue capaz de marcar ningún máximo creciente, con lo cual sigue bajista de momento. NEO subida del 20%, ya estaba estos días bastante bien, como bastante optimista, y hoy ha pegado un salto importante, no sé si también habrá alguna noticia, es posible que sí. NEXO no va muy bien estos últimos días, no sé, al final con la incertidumbre que hay, pues se generan siempre dudas, y bueno, al final el mercado, incluso las monedas que han estado más estables durante los últimos meses, pues se ven castigadas en estas circunstancias tan negativas. KUTUN, un 0,59% abajo, ayer cayó bastante, el día anterior se situó por debajo de la línea de tendencia, o sea, fue un fracaso en el intento de superación de la línea bajista, cuando se producen esos fracasos y encima el mercado está negativo, pues vienen estos movimientos tan negativos que hemos tenido ayer, y que todavía no le da la vuelta hoy, ¿no? SOL, un 1,40% abajo, ya viene comportándose muy mal últimamente SOL, así que, de momento, continúa con ese movimiento bajista, UNFI intentando darle la vuelta, perdón, UNISWAP intentando darle la vuelta a la situación, dos velas muy negativas cuando también estaba apuntando hacia la línea de tendencia bajista, pero se truncó ese intento de romper con este mercado tan bajista que hemos tenido y finalmente, pues, se fue para abajo y ahora otra vez intentando volver a rehacer ese gráfico, ¿no? Las altcoins llevan ya bastantes meses intentando marcar máximos, mínimos crecientes y no lo consiguen, en cada repunte siempre surge una nueva caída de los mercados, de la bolsa, de Ethereum, de Bitcoin y las altcoins entonces no terminan de arrancar, pero bueno, en algún momento lo harán, cuando rompan esos máximos relativos estaremos ahí para contarlo. Stellar, un 1,59% de subida, acercándose otra vez hacia la zona de los 460 que es la primera resistencia importante, Monero, ha llegado a bajar bastante hoy, ha llegado a estar en 5.559, acercándose mucho a los 5.257, ese precio que ha estado hoy en los mínimos ya sí que es una corrección lo suficientemente seria como para pensar que ya en esa zona se podría estar empezando a dar la vuelta, Ripple, un 3,24% de subida, la vela de ayer fue muy negativa, pero se vuelve otra vez hacia la zona de 1.300 que parecía que estaba cómodo en esa zona estos últimos días, no parece querer caer mucho más, pero tampoco se le ve especialmente alcista, simplemente pues está ahí, cómodo en 1.300 y se quedará por esa zona. Zilica rompió el soporte y se va para abajo, no sé hasta dónde llegará, ahora mismo no tiene unos soportes claros hasta la zona de 108, pero claro, caer a 108 quizás es demasiado, estábamos en 165 estos días, ya lleva una buena caída, en algún punto intermedio quizás empieza a rebotar. Y ZRX, 1.146, también mal, estos últimos días, caída bastante fea, estos tres días, ha hecho una figura además aquí de hombro, cabeza a hombro, si os fijáis, hombro, cabeza a hombro, no es una figura de cambio de tendencia porque no viene ninguna tendencia previa al cista, aquí no hay nada, pero bueno, ha hecho que el precio caiga y bueno, yo creo que simplemente forma parte de una, posiblemente una formación de suelo en el que este primer suelo que hizo el 12 de mayo, forma el primer suelo, después hay esta formación intermedia que nos lleva a hacer un segundo suelo y desde ahí debería empezar a subir en teoría porque ya prácticamente el objetivo de este hombro, cabeza a hombro, que no es un hombro, cabeza a hombro de cambio de tendencia además, yo creo que ya está alcanzado, así que seguramente irá para arriba en cuanto el mercado empiece a repuntar. Y por último, volvemos a Bitcoin, ahí lo tenemos, 27.500, está intentando volver a rebotar como ha hecho antes, con fuerza, pero de momento pues está lejos de los máximos del día, si consiguiese cerrar cerca de los máximos del día no estaría mal, quedaría la vela bastante mejor y con posibilidades de darle la vuelta a la situación en los primeros días de la semana, pero si no es capaz de darle la vuelta pues todavía habría algo de presión en los primeros días de la semana. Nos ha dejado una reacción intermedia aquí en el gráfico horario muy interesante en este punto, una resistencia en 28.127, si superase esta resistencia nos estaría marcando un máximo creciente en un gráfico horario y eso nos daría posibilidades de rebotar con fuerza hacia la zona de 29.300. No sé, vamos a ver cómo inicia la semana, yo creo que va a haber mucha volatilidad hasta el día que se decida sobre los tipos de interés que creo que será el jueves, no lo he mirado pero suele ser los jueves cuando se suele decidir eso, pero bueno, si es otro día ya os lo comentaré durante la semana. El caso es que los primeros días de la semana seguramente se estará especulando con eso, con esa subida, si va a ser de 0.5 puntos básicos, si va a ser una subida ahora y otra en la siguiente reunión o si en la siguiente reunión quizás se frene un poquito esta subida de tipos, no sé. Todo esto va a hacer que la semana sea volátil, sobre todo al principio, pero yo creo que una vez que se suban los tipos de interés como ya está descontado en el precio seguramente se producirá una reacción de alivio y recuperación que ya hemos visto en otras ocasiones y que espero que lleve otra vez a los índices bursátiles a donde estaban más o menos el martes de esta semana que estaban en una zona razonable y creo que estas caídas no han sido tan razonables como para mantenerlas ahí mucho tiempo, no creo que dure mucho tiempo el mercado en esa zona me refiero a las bolsas y creo que reaccionarán más pronto que tarde, ¿no? Bien, y nada más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.